y ah 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 no voy a ver algo adentro no adentro no así que aquí adentro si abre la puerta para que antes uno a lo mejor las que vinieron que lo los se despertó esto en la noche porque Que haya ruido Que pasa con esto Pues que paso con eso Viene shackeando el perrillo Se me hace que se le clavo una espina hace rato Que vente este cabrón Vente aqui montando perrillo Que vente este Que vente Que vente No 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 Hey Ahí le vamos a caminar que son? cotorros, digo guacamayas 2, 4, 3, 7, 8, 9, 10 Se le vi la hecha Dicen que tiene 1 No me acuerdo como la, se llama ya pero eso dicen que tiene una guacamayas Dicen que las guacamas son más fáciles de que aprendan a hablar. ¿Sí? Sí. Mira, siempre sí se vino mi papá por acá. Ah, papá, vete a lo luego. Se vino. Ah, pues yo creo que ahí va. Ah, como hay gente. Allá. Ay, se andan yendo. Ya no hay pan, ¿verdad? Ah, sí, acá está. Y todo. ¿Quieres? Ah, le doy esta mejor. Ah, le doy esta mejor.